Buenos días, hoy martes 27 de octubre, Jalí Warma reafirma su compromiso con la alimentación saludable. Estas son nuestras noticias. Asistencia alimentaria. Jalí Warma entregó más de 611 toneladas de alimentos al distrito de Mariano Melgar en Arequipa. Alimentos que entregó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se destinan a 30.000 ciudadanos en vulnerabilidad. Calidad e inocuidad. Jalí Warma entregó más de 225 toneladas de alimentos en Huánuco. 13.250 personas recibirán azúcar, cereales, menestras, leche evaporada, harinas, fideos, aceite y conserva de pescado. Servicio alimentario garantizado. En Puno, los supervisores de plantas y almacenes de Jalí Warma comprueban las condiciones higiénicas y sanitarias de los alimentos de la quinta entrega del año en los establecimientos de los proveedores. La cobertura de atención para 184.633 niñas y niños es al 100% en las instituciones educativas públicas. ¡Gracias por seguirnos! Jalí Warma mantiene su compromiso de brindar alimentos verificados en su calidad e inocuidad, en cogestión con la comunidad educativa. Accede a más noticias y recomendaciones en nuestra página web. Recuerda, Jalí Warma te acompaña. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.